Una grave lesión sacude a la promesa de Independiente, Thiago Alves fuera de las canchas. Hola, apasionados hinchas de Independiente. Tenemos una noticia que conmoverá a todos los hinchas del club. Thiago Alves, el prometedor jugador de 16 años, vio truncada su trayectoria de forma abrupta el pasado sábado. Durante un partido crucial de sexta división contra Lanús, Thiago Alves sufrió una lesión que le obligó a abandonar el campo. En un principio se pensó que era algo pasajero, pero las pruebas posteriores revelaron una situación más grave. Las pruebas iniciales no mostraron daños óseos, pero una resonancia magnética reveló una rotura de ligamentos en su tobillo izquierdo, que requerirá cirugía y un periodo de recuperación para el delantero. No olvides suscribirte al canal. Thiago Alves, que ha destacado en las reservas de Independiente, es una de las grandes promesas del club. En febrero de 2024, tras un préstamo, el jugador fue adquirido por El Rojo, que compró su pase a la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia. El juvenil firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2026, con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Además, Thiago Alves ya tuvo el honor de representar a la selección argentina sub-17, demostrando su potencial y talento que lo convierten en un jugador clave en el ámbito deportivo. ¿Te gusta el vídeo? ¿Te gusta ahora? Ahora, con una operación programada y una larga recuperación por delante, todos en Independiente deseamos la pronta recuperación de Thiago. El futuro del fútbol argentino espera con ansia su regreso a las canchas. ¿Qué opinas de este contratiempo en la carrera del joven talento? Comparte tus opiniones en los comentarios más abajo. Estamos juntos en este viaje por Independiente.